BAMI VEGOR Yeah, beso Pa' que se fume la locura En la unión está la fuerza Y esto lo está emocionando Y todo lo que sea, Chime Noticia, come ya Tienes que encender los ratos Con la Wi-Fi a las 3 y media Me guíe pa' que te atento y no te quedes atrás De lo que pasa en la farandola El número uno es la noticia Y no te voy a decir más na' Espérate Todo lo que pasa en La Habana Con paparazzi te ve Y la farandola cubana Espérate Todo lo que pasa en La Habana Con paparazzi te ve Y la farandola cubana Tengo la última, última Tengo la última noticia Tengo la última, última Tengo la última, última Tengo la última, última Échame a mí a Miguel La Habana Con la Ñe paparazzi Con la farandola cubana Niña, te viola esta, yo te soy sincero y no te miento No creo el talento ni en la fama Lageramente estoy metido dentro Pongo paparazzi y la farandola cubana Porque solo no me cuaren eso de tener noticia Pongan eso de los chimes míos fueron los primeros Porque verdaderamente míos te dieron primicia Con la farandola y los reparteros En Cali con el paparazzi la cosa se pone buena Se ponen un crío hasta el canal Y con esta lantena de buenas En este mundo informado en la cuarentena El programa que más suena Sé que este es pa'chismetazo, pa'chismesito Que si fulano se fue en vivo y anda loquito Te dice tantas cosas, no sé si me explico o no Te lo mueves que esto se pone rico Ánimo Europa, Miami, La' Habana Y con la paparazzi te ves Y la farandola cubana Digo por Rusia, que por Chile, por cooliana Con la paparazzi te ves Y la farandola cubana Alán, dile que fue, al de Rafa, dile que fue, papá, reci, dile que fue, y con mucho la pegamos de nuevo, bo, 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 por eso. Hay 12 campeones, los campi, bo. Tengo dos papas, yo, papi, dile que nos va a tener todo lo que hay que en el museo. Pero amor, todo lo que pasa en La Habana, con papá, para si te ve, y la farándula cubana. Y espérate, eh, 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 todo lo que pasa en La Habana, con papá, para si te ve, y la farándula cubana. No es como por Rusia que por Chile, por Guyana. Como el Paparazzi te ves y la farangula cubana. Yeah, yeah, yeah. La pieza, un peso, el calor. Dale musteriel. Un P.A. One P.E. Hazel. Patele. Y la música de peso que está loco, está loco. Dicen los raves, metándome con el papá todo el mismo. Y la música de peso que está loco, está loco. Paparazzi, Paparazzi. Se va a tener otro traigo mismo, loco. Y la música de peso que está loco. Sí, 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 sí. Seguro. Seguro más que seguro, familia. Seguro más que seguro. Antes desde La Habana, Cuba. Desde La Caliente. Ahora desde Panamá. Que está cayendo tremendo aguacero. ¿Cuándo no? Oye, como llueve por aquí, pero no importa. Porque seguro más que seguro. Nos estamos por aquí siempre conectando con ustedes. Con la familia cubana. Seguro más que seguro. Desde Panamá para el mundo. Desde el mundo para Cuba. Gracias a la familia cubana que siempre se conecta sobre esta hora. También a los que sean fanáticos a Cuba. Que les gusta el chisme. El entretenimiento. La noticia. La exclusiva. Que tenemos nosotros. El programa más caliente. Más actualizado. Que tiene las redes sociales. Le gusta a quien le guste. Pesele a quien le pese. La competencia. La competencia está sufriendo. Porque sabe que les está modando. Donde más le duele. Y para qué decirle de los comunistas. Cometripa. Chivatones. Que no tenemos azotado. Pero bueno. Ya que me estás viendo por Facebook. A todos los que me están viendo por Facebook. Te voy a invitar. Los que están por Alay Paparalsi Cubano. Alay Paparalsi TV. La farándula cubana. Ve al link. El link que está en el título del programa. Y ve directico para mi canal de YouTube oficial. Alay Paparalsi Cubano. Alay Paparalsi Cubano. Que es el canal oficial. También. Si me bloquean este canal. Que por eso siempre te indico. Te digo. Por favor. Deme un like. Si me estás viendo por primera vez. Lo que sean de la familia. Del Team Paparalsi. Y saben que cada vez. Que entren a este programa. Entrame con un like. Entrame con un like. Para que YouTube detecte. De que ustedes. Están apoyando. Todo lo que se dice. En este programa. De que ustedes son de la familia. Del Team Paparalsi. Todos los que quieran patria y vida. Rompeme con like. Comparte el programa. Y si tú ves de momento. De que no estamos transmitiendo. De que me bloquearon el canal. En la descripción de este canal. En la descripción. De este programa. Vas a encontrar un link. Que te va a llevar directo. Para mi nuevo canal de YouTube. Online. Paparalsi TV. Así que tú. Bien pila. Ponte las pilas. Ponte las botas conmigo. Porque me están tirando con todo. Me están metiendo. Lo último. Saludos para Carlitos. Team Flow. No hay pa. Saludos para Madeline. Fernando. Odali. Saludos para Verlaude. Dice. Tira la buena hoy. Alain. Si tú supieras lo que hay hoy. Saludos para Roberto. Saludos para todos los cubanos. Y los que no sean cubanos. Hay unos boricuos por ahí conectados. Dime Ale. Y me saludo siempre especial. Para la gente de Cuba. Que nos ven. De verdad. Me saludo especial. Que tenemos noticias fuertes. Oye, oye. Y recuerden. Cualquier información que ustedes nos manden. Siempre están seguros. Exactamente. Su identidad. Siempre. La vamos a mantener en secreto. Pero Ale. Vamos a calentar hoy. Ya. Vamos a calentar hoy chicos. Hoy si vamos a calentar. De verdad. Estoy completamente seguro. De que no te vas a poder levantar de ese asiento. Te voy a mantener dos horas. Dos horas. Hoy sentado ahí. Porque tenemos la exclusiva. Y lo que viene mañana. Estoy mirando para afuera. Porque está cayendo tremendo palo de agua. Hay mucha lluvia. Hay mucho frío. En estos momentos. Aquí en Panamá. Pero el programa se va a calentar. Porque acabamos de descubrir la identidad. El pasado. Lo que nadie sabe. Tú te acuerdas del cubano. Que quería regresar para Cuba. Que dice que le cayeran. Que deseó. Y maldijo. También estuvo maldiciendo a los Estados Unidos. Y estaba deseando 10 mil dólares. Dale. Ponme la foto. Dale por aquí. 10 mil dólares. Para regresar para Cuba. Te tengo la identidad de esta persona. Inclusive la información desde Cuba. ¿Quién es en realidad? ¿A qué se dedica? La tengo por aquí hoy. Lo tenemos todo. También tenemos en exclusiva. En este programa. Tenemos muchas exclusivas. Si viste el título del programa. Julien Oviedo. Saludo para Julien. Que estoy seguro que va a ver este programa. Regresó para Cuba. Te tengo esa información. También el mismísimo. Uno de los mejores humoristas cubanos. Boncock y Ñongo. Fue detenido por la policía. ¿Qué le estuvo pasando? Te vas a enterar también. Pero lo más fuerte que tenemos. Aparte de la noticia cubana. Aparte de todo lo que está pasando en Cuba. Lo que ya mucha gente sabe. Pero yo te lo voy a explicar por aquí. Ya está sucediendo. Ya está pasando. Estallido social. En La Habana Vieja. En La Habana. El pueblo se tiró para la calle. La exclusiva. La tenemos nosotros. Así que. Todo el mundo. Sentadito. Que esto empieza. Ahora. Vamos a empezarlo con lo que ya de momento. Todo el mundo sabe. Mucha gente. Vaticinó. Esto que está ocurriendo. En estos momentos. César Prieto. Que es el pelotero. Cienfuero. Que en estos momentos. Está haciendo noticias. Emprendió. Una huida. Una escapada. Como que de película. Mucha gente. Ya se estaba. Más o menos. Como que. Imaginando. De que esto iba a pasar. Alguna gente. También están diciendo. De que posiblemente. Ya se haya escapado. Un segundo. O que se quede. El equipo completo. Porque ustedes saben. Que. Esta selección cubana. Que estará. Participando. En el. Preolímpico. Que se estará llevando a cabo. En los Estados Unidos. Ya hay mucha gente. Que por supuesto. No hay que ser mago. No hay que ser inteligente. Porque todo el mundo sabe. De la necesidad. Que pasan. Todos estos deportistas. En Cuba. Que no tienen guantes. Que no tienen comida. Que no tienen transporte. Que no tienen nada. Ya todo el mundo sabía. De que esto. Iba a ser. Pero. Lo que no sabíamos. Era. Que fuera tan rápido. Porque César. De momento. Se bajó. De la guagua. Y hizo. Patica. Pa que te quiero. Pero bueno. Vamos a poner imágenes. Momentos precisos. Ya saliendo. De Cuba. Por el aeropuerto. José Martí. Aquí de momento. Todo el mundo. Ya tú sabes. Con las esperanzas. De ver un McDonald's. Con las esperanzas. De alimentarse. De meterse. Buenas amas. Porque de seguro. Esta gente. Bueno. Esta gente sí. Se han alimentado. Se han alimentado. Pero de mucha política. De mucha ideología. Porque hay que recordar. Que hasta el mismísimo. Canel. Se estuvo llegando. Al estadio. Le estuvieron dando. Tremenda perolata. Pero todo el mundo sabe. Que ya esta gente. Ya no viven de política. Ya no sienten. No es como antes. Ya el deporte. Ya el cubano. La nueva generación. No es como antes. Que antes sí. De verdad. Antes sí. Esta gente. No vivían. Del dinero. No vivían. De la ilusión. Inclusive. De jugar. En equipos internacionales. En equipos. De las grandes ligas. Que ese siempre ha sido el sueño. Antes que el dinero. De los peloteros. El sueño. Es jugar. En las grandes ligas. Antes no tanto. Porque antes estaba esta. La ideología. El patriotismo. El fidelismo. Que estamos representando. A Cuba. Pero desde un tiempo. Para acá. Desde unos años. Para acá. Eso. Ya se fumó. Eso. No existe. Dime Ale. Y cuando ganan. Y cuando ganan. Bueno. Todo el mundo sabe. Que cuando ganan. Lo que le toca a ella. Tú sabes. Un diploma. Una regadera. Y se lo dedican a quién. Y se lo dedican. Ya tú sabes. A la piedra de Santiago de Cuba. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Ya los cubanos. Están para otra cosa. Están para otro evento. Están para ganar en dólares. Porque su misma familia. Y ellos mismos. Siendo campeones olímpicos. Campeones mundiales. No tienen futuro. No tienen zapatos. No tienen ropa. No tienen nada. No tienen nada. Y terminan siempre. Al final de la jornada. Olvidados en el tiempo. Pobre. Pues nada. Vamos a ver las imágenes. Exactas. Imágenes exclusivas. Del momento exacto. Cuando llegaron al aeropuerto. Allá en Estados Unidos. Como de momento. Todo el mundo esperaba. Estaban todos los medios de prensa. Esperando que salieran por una puerta. Y de momento. Se escabulleron. Se escaparon por otra puerta. Pero los cogieron. Vamos a ver cómo fue el momento. Que todo el mundo se mandó a correr. Y cuáles fueron las primeras declaraciones. De varios de estos peloteros. Y del mismísimo. César Prieto. Vamos a ver cómo fue la escapada. Saludos para la goma. Creo que se llama así la goma. La página que tuvo. Esta exclusiva. Déjame escucharlo primeramente. Ponme el video. Si. Este Demokrat. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. ¡Dumero! Por la goma. Que se va a quedar aquí. Por la goma. El se ve... Por la goma. La página por la OMA Bueno, esta es la página por la OMA Mira quién tenemos a Vía Raico Saludos Aquí César Y el Freddy La página mía por la OMA Saludos Vamos a ver qué dice César Porque César dice algo Vamos a escuchar Oye, tengo que ver este ahora un momentito Aquí tenemos al representante de Zahel Gracias Gracias a todos No, Fe Aquí tenemos a Martín La página por la OMA No sé qué están cuidando de ustedes César Tú puedes ir ando para la página por la OMA Rápido Una página cubana Chefe Chefe Tú puedes ir ando para la página de Zahelito Para los vestidos Mira quién tengo aquí El Chefe Tú puedes ir ando para la página ahí Bueno, ya estamos aquí Estamos gracias a Dios Aquí todos juntos contentos Para empezar los entrenamientos Y también el audio, Ale Oye, lo que todo el mundo se está preguntando Yo me estoy riendo Porque César No sé si fue un problema del audio Si fue un problema técnico del celular De momento Que lo que dijo César No se escuchó Pero parece que él estaba como que planeando César dijo Oye, mi hermano Ya yo me voy de aquí ¿Qué tú me estás hablando? ¿Qué tú me estás preguntando, chicos? Si yo me voy a montar en esta guaguita Si ya llegamos al sueño americano Oye, no me hagas preguntas No me compliques Se montó en la guagua Cuando llegaron al destino Lo que hizo fue lo siguiente No entró ni para el hotel Lo estaba esperando un carro Porque César Es uno de los mejores prospectos Que tenía este equipo Que posiblemente Con la fuerza de él Con la juventud de él Porque se esperaba que él Estuviera, por supuesto, jugando Podrían alcanzar la victoria No sé ahora Qué es lo que Vaya a ocurrir Lo que sí sabemos Es que los chicos Se veían con mucho miedo Eso es causante Por supuesto De un adoctrinamiento Miren a ver lo que ustedes dicen Allá en el imperialismo Nadie quería decir nada César No sé si no tuvo la fuerza De hablar Si no tuvo el valor De decir algo Estaba nervioso Estaba nervioso Sí, sí, sí Él todavía Él sabía Él sabía Él sabía Espérate que no sé qué pasó Quién es este Que vino de momento Que si esto Que si lo otro Pero ya el régimen Ya estuvo dando Sus primeras declaraciones A la huida A la patica Pa' qué te quiero De César Prieto Vamos a escuchar Qué es lo que dijo el régimen Porque esto era algo sabido Y allá que el bobo Allá que el ilusionista Que no lo haga Porque esto es lo mejor Que pueden hacer Por ellos mismos Y por su familia en Cuba Ponme lo que dijo La Federación Cubana Esto ha salido ya en Cuba Debate Este es el comunicado oficial De la dictadura Federación Cubana de Béisbol César Prieto Abandonó la delegación cubana Asistente al Preolímpico En la Florida La Federación Cubana de Béisbol Informa que el jugador César Prieto Echeverría De la Federación Cubana de Béisbol De la Federación Cubana de Béisbol Ellos siempre Ellos siempre han sido Oye no te vamos a pagar hoy Porque el pueblo Necesita De tu esfuerzo No te vamos a dar el carro Ni la casa Porque hay que hacer un esfuerzo Por la revolución Y continuidad Hambre y miseria Ha generado repudio Entre sus compañeros Y demás miembros De la delegación Dispuestos a sobreponerse Al lógico impacto De un hecho Ajeno a la mayoría Voluntad De ser fieles A la patria Y a la misión Con que viajamos Al evento Yo no se porque Estas gentes siempre Inflan Eso es un juego de pelotas Chicos Es un juego de pelotas Donde ustedes Van a ganar Muchos billetes Y ustedes son Los que van a ser Beneficiados De todo esto Que patria Que ideología Ya nadie cree en eso No El repudio es que Los compañeros Están bravos Porque César No nos avisó Como no nos avisó Y dice César coño Como no me avisaste Coño Ahí donde está la cosa Consideramos oportuno Recordar Que el estímulo A este tipo De comportamiento Ha Signado Las muchas agresiones Gestadas Contra nuestro deporte Víctima Del accionar Del Mercaderes Y traficantes Favorecidos Por la decisión Del gobierno De los Estados Unidos De inhabilitar Del acuerdo Destinado A normalizar La inserción De nuestros jugadores En los circuitos De la MLB Ya le están echando La culpa A los Estados Unidos Le están echando La culpa De que los deportistas Se fuguen Y vayan a competir Y el único culpable Es el régimen En la dictadura Que cuando querían hacer Que cuando querían hacer Este convenio Querían coger una parte Como si ellos fueran Los dueños De estas personas Los dueños De estos jugadores Querían coger La mayor mascada Cuando en realidad No debería de ser así En todas partes del mundo Cada deportista Cada jugador Tiene un representante Normal Un representante Que gana Cierto por ciento Por el contrato Pero este contrato Lo querían hacer La dictadura Querían llevarse Todo el dinero Y no va a ser así Pues nada Uno de esos jugadores Que tomó la decisión Y espero que ustedes También la tomen Fue el mismísimo René Arocha Que fue el primer pelotero Después del año 59 El primero que desertó En el año 90 y pico Escuchen bien El mensaje De este pelotero De este cubano Que lo hizo también Se fugó Y le hizo recordar El accional de César Dice René Arocha Al César Lo que es del César Bien por ti muchacho Estás haciendo historia Hace exactamente 30 años Tomé La misma decisión Que hoy tomas tú Casi con tu misma edad Hoy 30 años después Nunca me he arrepentido De aquel magistral El escape En el año 91 Y estoy seguro Que tú también Dirás lo mismo Tan pronto Como mañana Has dejado atrás Una diabólica revolución Para llegar A esta gran nación Bienvenido A libertad Hermano Una canción Define Una época Tú llegaste con patria Y yo llegué con Ya vienen llegando Este es el testimonio Que ojalá Los otros que están allí Lo escuchen bien Porque realmente La situación en Cuba Cada día Empeora más Y ellos no van a tener Futuro nunca En esa revolución Que te roba todo Te roba los sueños Te roba tu edad Te roba tu tiempo Y al final No te agradece nada No te paga Y después te obliga Siendo pobre A agradecerle Porque así son Los comunistas No yo fui el que te formé No que yo fui el que es Que gracias a mí Tú eres pelotero Son así Después de ganar Bastante billetes Con ellos Pero bueno Lo que sí me ha causado Bastante risa Porque llegaron los memes Ustedes saben Que los memes No se han hecho esperar Dice Alexander El resto de este equipo Ustedes también Se pueden quedar Mucha gente Mira este De Usain Bolt Como diciendo ¿Quién es este tú? Oye que rápido La gente ya te usaba Al momento Mira este César Prieto Lorencito La gente que oye Que no ha esperado Ni un minuto Ni un segundo Para hacerse un meme Me he reído Ale ¿Cuál fue el que más Te gustó a ti chico? El de Alexander El de Alexander El de Alexander Mira este Mira este No va a regresar nadie Según dicen Nuevo estreno De Marvel César Flash Bueno así está caballero Así están ellos Oye ven acá Pero a César Hay que darle como Un record guine ¿Un record guine? Porque eso ha sido No calentó el hotel No probó la comida No tiró un pelotazo No batió No hizo nada Estaba escuchando por allí Ya los comentarios De los comunistas Diciéndole malagradecido A César Diciéndole Tenías que haber jugado Aunque sea Y después irte Para que tú juegas Para que tú juegas ¿Por qué dejaste quemado A tus amigos? Eres un mal cubano Una mala persona Ya vienen Por ese camino Y según Lo que me están diciendo O lo que yo percibo Posiblemente Los jugadores cubanos En estos momentos Jueguen con grilletes Salgan al campo Con grilletes Con GPS Batean Le quitan el grillete Corre 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 Llegan a la base Trácata Te lo ponen de nuevo Por el camino que van Pero bueno Aparte de la polémica De la huida Aparte de esta polémica De esta escapada De César Prieto También sabemos De que Este juego Ha causado Mucha molestia Y mucho enfado En cierta Y gran comunidad De cubanos Que quieren viajar A los Estados Unidos Que están haciendo Su papeleo Vamos a escuchar Lo que dijo María Elvira Sobre que Abrieran la embajada De los Estados Unidos Una embajada Que está cerrada Hasta ahora De la noche a la mañana Se abre así Como si nada Estuviera pasando Para estos jugadores Y para el pueblo De a pie No abre Entonces ¿En qué quedamos? Hay cierto convenio Hay muchos billetes Por aquí jugando Que tuvieron la oportunidad Estos peloteros De hacer Esta presentación En la misma embajada Y por supuesto Causa mucha molestia Vamos a escuchar Las declaraciones De María Elvira Con los peloteros Es despreciable Porque mientras que Hay 24 peloteros Que pudieron entrar En el consulado Norteamericano De La Habana Hay cerca de 10 A 15 casos En mi distrito Número 27 Que le estamos pidiendo Ese mismo consulado Que le den la entrevista Para poder venir A los Estados Unidos Por emergencia Uno de ellos Es el niño Héctor Barrios Que es residente Del distrito 27 Que tiene 10 años Tiene leucemia Y le están diciendo Que no No pueden abrir El consulado Por problemas de COVID Pero si le pueden abrir El consulado Para que 24 peloteros Que lo que vienen Es a perder tiempo A jugar en un juego De pelota Que no tiene nada Que ver entre vida Y muerte Si le están dando La posibilidad Los papeles hechos Y todavía llevan años Esperando A esta cita consular Y de momento Que entre estos dos gobiernos El gobierno americano Y el gobierno cubano Hayan pactado Porque esto es un pacto Esto es un negocio Para que estos peloteros Que realmente No van a hacer nada No van a solucionar nada Al contrario Están esparciendo Están repitiendo Porque eso es lo que son Ok Son la imagen De una dictadura Y de momento Escuché por ahí Estaba escuchando En las redes sociales Que ya varias personas Del exilio La comunidad exiliada Ahí en Miami En los Estados Unidos Están preparando Una visita A ese estadio Una visita A ese juego Con frases Pulobes Y carteles De patria y vida Estoy totalmente De acuerdo Que todos los cubanos Que estén En estos momentos Que se respeten A todos los cubanos Que es No olviden Porque estamos Prohibidos olvidar Estamos en una campaña De prohibido olvidar Que sepan realmente De que en nosotros Está la libertad de Cuba Que vayan con ese mensaje Que vayan para el juego Levante sus carteles Para que la dictadura Sepan de que los cubanos No aprobamos Este tipo de fachatez Una de las cosas Que también me llamó la atención Para que te des cuenta De que un juego No es tan necesario Más necesario Es la vida De un ser humano Miren el caso Del creador De los dibujos animados De Yesapim Yesapim Bueno Este señor Que ustedes ven aquí Él está pidiendo Desde hace mucho tiempo Una visa humanitaria Porque él tiene cáncer Y le han negado Repetidamente Esa visa No lo dejan ir Entonces ¿En qué quedamos? ¿Qué es más importante? Un juego O la vida De seres humanos Que están pidiendo Por favor Irse a atender Otros cubanos Que se quieren unir Con su familia Esto realmente No se entiende Porque a esa dictadura Hay que darle Todos los días De su misma medicina Te voy a presentar Para que te des cuenta Cuál es la hegemonía Cuál es la doble moral Que tiene esa dictadura Y por qué es que Personas como yo No olvidan Personas como yo Estamos en contra De este doble juego Que tiene la dictadura Te voy a poner pruebas Miren bien las pruebas Que les voy a poner ahora Para que ustedes vean Que esa dictadura Es una doble cara Son unos oportunistas Son unos dobles discursos Ponme el último tema Ponme esto Dale Ponme esa imagen Para que la gente pueda ver Esto se estrenó Esto es una canción Que acaban de crear Para festejar Al ministerio del interior Para festejar al Minim Así mismo como te estoy diciendo Canción Cuba Es cierto Dedicada Aniversario 60 Del ministerio del interior De Cuba De momento Te invito A que busques la canción Y que le dejes su dislike No pongas comentarios Porque posiblemente Los comentarios Te los borren Pero déjale su dislike Pero esto no es una canción Cualquiera Porque esto es un mensaje En estos momentos Que supuestamente Le están mandando Un mensaje Al pueblo cubano Que tienen un poderío Armamentístico Que tienen muchas armas Para acabar Con un supuesto enemigo Que se supone Que sean los americanos Cuando en realidad Toda la fuerza represiva De esta dictadura Está llevada a cabo Está realizada Para reprimir al pueblo El Minim La FARC Toda la policía Todos los órganos represivos Están creados Para eso Para reprimir Al mismo pueblo Que poco a poco Se está levantando Ponga el video Ya viste las armas Ya tuviste estas armas ¿Verdad? Bueno hoy Yo te voy a decir Porque como yo soy un paparazzi Me acabo de dar cuenta Que esta misma revolución En este mismo video Tanto que critican A los Estados Unidos Porque una de las leyes Uno de los acápices De la constitución De los Estados Unidos Es portar armas Pero ellos siempre Han criticado eso Inclusive han criticado Varias veces Muchas veces De que en los Estados Unidos Se puedan vender Armas libremente Lo han criticado Muchas veces Bueno estas armas Que tú estás viendo aquí Para que tú veas Después de criticar tanto A los Estados Unidos Porque uno de los mayores ingresos Una de las mayores empresas Que tienen Es la carrera armamentista En los Estados Unidos Pero bueno Todo el mundo sabe el por qué El por qué es Porque a nosotros Nos quitaron Nos desarmaron En el año 59 No nos dejan portar armas Y tienen esa ideología En Cuba Miren En Estados Unidos Como matan gente Con esas armas Que hacen esa gente Con esas armas Nosotros somos un país Que no apoyamos eso No claro Porque las armas Las tienen ustedes Porque las armas Las compran ustedes Y según yo Yo investigué Y me di cuenta Son armas compradas En los Estados Unidos Ponme las fotos Déjame leer la información Mira el Ford Carro americano Te tengo toda la información El equipo táctico De entrada A los sitios SWAP Sale un arma O fusil Que se parte Para hacer Entradas Forzadas Por esquinas Esos son Armas americanas Vendidas Por las tan criticadas Empresas De ventas De armas También Carro Ford Para operaciones Oficiales De cuerpos De respuesta Rápida El arma Es un Corner ¿Cómo se dice Ale? Corner shoot Dímelo tú ahí Que el inglés Yo no lo sé Corner shoot Corner shoot Holding LLC Israelita Con un gran mercado En los Estados Unidos Un adaptador Para la Clock Glock Se dice así ¿no? Glock Eso es un arma ¿no? Para la Glock Para la Glock Que es un arma Austriaca Que también se vende Mucho En los Estados Unidos ¿Viste? Quienes son los Verdaderos represores ¿Viste? Quienes son los Verdaderos asesinos Que utilizan El sufrimiento Del pueblo El dinero Del pueblo Para comprar armas A los mismos Estados Unidos Para reprimir Al pueblo Porque estas armas ¿Para qué son? Para comprar Combatir a quien Esto es para intimidarnos En estos momentos Ese videoclip Se trata de eso Para intimidarnos Para que la gente Vean las armas Porque saben que están a punto De un estallido social Pero para que tú te des cuenta Están a punto ¿no? Que hubo Y vamos a ponerlo aquí Seguro Hoy vamos a poner imágenes De un estallido social Lo que todo el mundo quiere Hoy vamos a poner Las primeras imágenes De lo que estuvo pasando En La Habana Vieja Para todos aquellos Que dicen Oye ¿Para qué tú Haces programas? Oye ¿Para que ustedes Hacen eso? Bueno lo hacemos Para lo que hoy Yo te voy a poner aquí Porque los cubanos Ya estamos despertando Ya hay muchos despiertos Hay aquel que todavía Este dormido Pero para ti Que defendiste A esa revolución Que expusiste De tu propia vida Porque hay muchos combatientes Hay muchos héroes De esa mal llamada revolución Que hoy por hoy Se lamentan De haberse prestado Para esa farsa De haberse prestado Para acabar Inclusive con su propia vida Y de la de su familia Porque muchos Terminaron muertos Porque hay que saber Que la dictadura De Cuba Aparte que esparció Toda esa ideología En toda Latinoamérica Esparció Esa revolución Fallida Por supuesto Muchos terminaron muertos Muchos terminaron mutilados Y muchos terminaron En el olvido Y es el caso De este cubano Que fue a Angola Uno de los tantos Que fue a Angola Que no se sabe Ni la cifra Oficial De todos los que fueron allá Donde la misma revolución Ganó millones Y a ellos no les pagaron nada Pongo el testimonio Participé En una misión internacionalista Cuba-Angola A veteranos De guerra Aquí en Cuba No recibimos Ningun beneficio Ninguno Debido a que Ya Como fue una misión Según ellos voluntaria Ya no tenemos derecho A nada ¿Cuántos años De servicio Prestó? 26 meses De la FARA Soldado ¿De qué manera Le propusieron ir A la misión? Te muestren La mala De que Hay que ir voluntario Que hay que ayudar A la gente La condición De vida allí Fue muy mala Porque Durante 18 meses Tuvimos que dormir En casa de campaña Y después Los otros meses Bajo tierra Ser guardia Vigilancia Y si había necesidad De combatir Había que combatir Contra los sudafricanos Y la UNITA ¿Recibió asistencia psicológica Al regresar de Angola? No Nunca he recibido Ningún tipo de ayuda Por el gobierno Que ya Eso fue una misión Que se cumplió Y hasta ahí A su regreso De Angola ¿Se volvió A vincular A organizaciones Políticas O a mandos militares? No Pero no se propuso Más nada No se me propuso Más nada ¿Recibió alguna ayuda Por parte del gobierno Por participar En esa misión? No A su juicio ¿Cómo deberían ser tratados Los veteranos De guerra en Cuba? Bueno A mi juicio Debíamos tener Más consideración De trabajo Alimentación De ropa De De más beneficio No tenemos vivienda No nos dan Ningún tipo de condiciones No nos han dado Nada De nada Ni beneficio Tenemos que estar Inventando Trabajo por aquí Trabajo por allí Trabajito cobarde Por ejemplo Yo mismo Que trabajo En un cartoncito Con un caballo Para ir para acá Y tengo que pagar Es un impuesto Porque Para poder trabajar Y vivir Yo mismo he tenido Que he ido Unas cuantas veces A las instituciones De combatientes Y no se me ha atendido Nunca Nunca se me ha dado Ningún derecho A nada Si no paga Una cotización Que Para pertenecer A la asociación No eres nadie No te dan nada Además Tienes que pagar Por pagar Porque no te dan nada Ninguna asistencia Entonces Usted se considera Abandonado Por la asociación De combatientes De la revolución Si señor Yo me siento Abandonado Porque no te dan Ninguna ayuda Ninguna Que usted cree ahora Este nuevo cambio Del presidente Las cosas Mejorarán en Cuba No, no, no Que va Al contrario Están peor Están empeorando Todos los días Menos trabajo Y todas las cosas Más caras Y menos No hay condiciones De vida Esa es la verdad Esa es la triste realidad De todos aquellos jóvenes Que en su momento Tenían esa ideología Por eso el llamado Es El mismo siempre No se presten para eso Porque van a terminar así Como dice el dicho Roma paga Los traidores Pero al final Mira Los desecha Porque ese régimen Está creado Para oprimir Para robarte Para utilizarte Y después Desecharte Fíjate para que tú veas Que como él mismo Acaba de decir Un combatiente Que fue a luchar Uno de los olvidados Un veterano de guerra La cosa Se está poniendo peor Cada día que pasa Empeora más La situación De los cubanos Y quien hace Que eso empeore Por supuesto Es la misma dictadura Es ese mismo ejército Que está comprando armas Que no sé Que legalidad Tienen ellos Para comprar armas Que se venden En los Estados Unidos Por donde es que la compran Por donde es que la entran Porque es armamento nuevo Sofisticado Con carro Ford Eso para que te des cuenta Que a veces yo me pongo a pensar Y es un mensaje Que te voy a dar a ti Cubano Que me estás viendo No confíes Ni pienses Que los americanos Te van a ir a rescatar Si nosotros mismos No nos tiramos Para la calle Y no pedimos Por nuestra libertad Dudo mucho Que otro Lo vaya a hacer Para nadie es un secreto Que hay cierto convenio Tienes que entenderlo Entre Cuba y Estados Unidos Hay convenio Inclusive Cuba compra comida En los Estados Unidos Por eso a veces Yo me río Que no es que esté Ni a favor Ni en contra Con algunas propuestas Que dicen No vamos a hacer esto No, no Lo primero que hay que hacer Es ir en contra Del mismo país Que le está vendiendo El armamento Y la comida Y le está dando oxígeno A esa dictadura Esa es la gran verdad Que muchos No lo quieran ver Si los peloteros Fueron Ahí rico Ahí Imagínate Millones En armas No Los chivatos Los chivatos Se van legales Lo que te he dicho Mil veces Los chivatos Le dan su visa Y se van directo Los hijos De los dirigentes ¿Dónde viven? Viven En los Estados Unidos Viven En todos los países Con yates Con cuentas Fantasma Al mismo tiempo Que ellos Siguen viviendo La dulce vida Y se hacen Más millonarios Mire lo que le están Haciendo al pueblo Cubano En estos momentos Lo están asfixiando Le están robando La poca comida Que ellos pueden tener O que ellos puedan producir Esto que tú estás viendo En estos momentos Esto es el día a día Este es El punto de control De Rancho Luna En Cienfuegos Ya de vuelta De Rancho Luna A Cienfuegos En el punto de control Detienen el ómnibus Donde jóvenes Y personas De avanzada edad Producto A la escasez Alimenticia En el país Se ven obligados A pasarse el día Entero Bajo el sol Pescando Para poder comer Y estos HP No bastándole Con decomisarle Los pescados Y el cangrejo Que con tanto trabajo Pudieron obtener Sino que también Le decomisan Tarraya Y con lo que Ah, la atarraya es Con lo que ellos pescan Esa es la atarraya Sí Y no los dejan Volver a montarse En el ómnibus Dejándolos A kilómetros De la ciudad Donde no existen Casas ni nada Esto demuestra Una vez más Que esa dictadura No les importa Ni bien Son unos sin Hijo de Y todo el que Haga cumplir Las leyes Dictadoras Pagará las consecuencias Porque Yo no descansaré Va, va, va Ese es el verdadero Mira Esto que tú estás viendo aquí Es el verdadero Bloqueo que existe En Cuba Bloqueo interno Que es lo que yo te estaba Diciendo ayer Cuando los indios Cuando los indios Andaban en Cuba Tú sabes Con tres plumas En las nalgas Y una piedra Y una lanza Eran más felices Que los cubanos De ahora Porque podían pescar Libremente Podían cosechar Libremente Podían comercializar Libremente Y no necesitábamos La ayuda De los Estados Unidos Ni un abono Ni una producción Ni la harina Ni un barco Se producía En la misma Cuba Que es lo lógico Lo lógico es que Si tenemos tierra Podamos producir Yuga, malanga, boniato Y pepino Si tenemos mar Nos podamos alimentar De los pescados Pero no, no te dejan Tú pescas y te lo quitan Y que no te cojan vendiéndolo No, no te cojan No, no, no Llegas a la pescadería Y lo que te encuentras A una pescadería Es una croqueta Que sabrá Dios Que es lo que tiene Croquetas explosivas Croquetas Que están prácticamente Matando Explotándole En la cara A la gente en Cuba ¿Qué le están echando a eso? Vamos a ver Para que te des cuenta Para todo aquel Que todavía piense De que eso va a mejorar Este es el día a día Lo que yo te pongo aquí Son videos diarios Todos los días Aquí te pongo La noticia actualizada Aquí nunca te pongo Algo atrasado Mira como están las colas Esas colas que tú dejaste Esas colas por las cuales Tú te fuiste huyendo Esas colas por las cuales Tú te tuviste que levantar A las 4 de la mañana Para estar a las 5 Para poder alimentar A tu familia Con algo malamente Si es que lo puedes comprar Si es que lo puedes conseguir Porque no hay comida Mira como están las colas Para comprar cualquier cosa Pan Perrito Lo que aparezca Lo que te venga Mira Mira del río Va a comprar cualquier cosa Dice Ven, ven, ven Dice Ven, ven Mira, mira, mira Mira, mira Quítame el audio Ese es el día a día De los cubanos Y después tú te sientas A ver la televisión cubana A verle la cara A esos panzones Porque todos tienen El mismo prototipo Barriga grande Camisas a punto de explotarle Los botones Y te están hablando De reordenamiento Si, con este reordenamiento Todo va a ser posible Hay que ajustarse el cinturón Somos continuidad Con esto si el país va a avanzar Que ya los salarios Subieron Ya nadie va a quedar Desprotegido Porque la revolución Siempre va a pensar En los humildes Y no vamos A dejar Desprotegidos A los más humildes Supuestamente Lo que estaban diciendo Antes de empezar El reordenamiento Roboordenamiento Se llama eso Vamos a escuchar El testimonio De una hija Que la madre Tenía una chequera Una madre moribunda Ya en una cama Prácticamente muriéndose Bueno Resulta ser De que la madre murió Ponme la foto Vale La madre murió Un día antes Que le pagaran La chequera Y mira lo que pasó Mira la reclamación Ponme la foto Vale Escucha bien La reclamación De esta hija Porque son así Ladrones Están para robarte El dinero Y no les importa Nada No tienen sentimientos No tienen escrúpulos Porque esa ideología Está preparada Está organizada Para matarte lentamente Marlenis Pérez Buenas para los que no me conocen Soy de Boca de Camarioca Hija De esta paciente Que se encontraba En estado Sidociado Y crítico La cual falleció El día 18 de mayo Esto fue Lo que me sucedió Al otro día de morir Vino a mi casa El señor De la chequera Y me enseñó El dinero El cual no se me dio No entendió Por qué No entiendo Por qué Por qué si fallece El 18 Y pagan el 19 Y vienen nómina Y me lo enseñaron Por qué se lo llevó Y no me lo dio Nunca se ocuparon De ella Ni el delegado Ni el jefe de defensa Ni la delegada Principal De Boca Nadie se preocupó Por esta familia Están a su suerte Los más pobres Los más indefensos Los desvalidos En Cuba Están indefensos Están a la suerte Sálvese quien pueda El holocausto Ahorita llegamos Al canibalismo Te pensará Como que Ilógico Como que Ah yo estoy Como que exagerando Pero nosotros Por el camino que vamos Vamos a llegar Al canibalismo ¿Qué hicieron con el dinero? Se lo robaron ¿Por qué no se lo dieron? ¿Dónde quedó El humanismo? ¿Dónde quedó El sentimiento? No de cubano Cubano Vaya De un ser humano A otro ser humano Que sabe Que estamos pasando Por una difícil situación Esto es Sálvese quien pueda El más fuerte Acaba con el más débil Y así son Y así están actuando No les importa nada No van a cuidar a nadie Ayer estaban diciendo Que en todos los lugares Donde haya cuarentena Que le van a llevar El medicamento Hasta la puerta De su casa ¿Qué de medicamento? Si están en falta Los medicamentos No hay medicamento Están recurriendo A la medicina verde Medicina verde Estamos regresando En el tiempo Y así todo Hay algunos Que tienen la cara Tan dura De decir De que quieren regresar Para ese infierno Ponme al cubano Este cubano Que se hizo viral Este cubano Que tú estás viendo En pantalla Se hizo viral Pero no precisamente Por algo positivo Sino por algo Que nos dio Bastante gracia A muchos también Nos molestó Porque inclusive Llegó a decir De que los Estados Unidos Era el peor país Del mundo De que él había llegado Allá engañado Que no era Lo que él pensaba Lo que él quería Para su vida Que necesitaba Si Dios Por favor Le consiguieran Diez mil dólares Para él regresar Cuando él sabe Perfectamente Que diez mil dólares No alcanzan Ni para comprarte Un cuarto En el peor barrio De La Habana Vieja En un solar Él lo sabe Perfectamente De hecho Hoy Lo vamos a desmentir Hoy te voy a mostrar Quien es Esta persona En realidad Porque bueno Mis paparazzi Cubano Mis paparazzi Que no me fallan Tenemos toda la información De estas personas Y no me equivoqué Sobre lo que dijimos De él Inclusive llegó a decir Para que tú veas A donde llega El comunismo Porque este es comunista O es comunista O es un vago Porque así son los vagos Los vagos son así Si no trabajaste en Cuba Que vas a trabajar En los Estados Unidos También estábamos pensando Que posiblemente La mujer La había pegado A los tarros Porque en un momento Dijo No yo No sé si mi mujer Y mis hijos Me sigan Porque así son Los oportunistas Los vagos Le gusta coger Mango bajito A ir a buscar Muchachita A hacerse el yuma Pero ya tenemos El perfil de él Estábamos tirando Un poco de piedra Ponme el video De él Por si no lo has visto Te lo vuelvo a repetir Escucha Y después te pongo Y después te pongo ¿Quién es? Ponme el Asco este sistema Capitalista A mí me da Yo si no tengo pelo En la lengua Se lo digo a quien sea En la cara Me da asco Esta mierda Por la cual Es un canerito Es un canerito No ser humano Confío en Dios Que le ponga fin Este sistema Y con este video Me despido Y le pido a Dios En el nombre de Jesús Que destruya este país Completamente Y las doce plagas de Egipto Caigan sobre Estados Unidos Amén Amén Asimismo Hasta yo confío en Dios Porque te concedan el deseo Ojalá que te lo concedan Y te vayas lo más pronto posible Para ese paraíso Pero vete sin dinero Chico Porque de adónde te va a caer el dinero Si ese es un país tan malo ¿Cómo vas a ser ese dinero? ¿Trabajando? Ah no Pero a ti no te gusta trabajar Eres un vago en potencia Tienes el comunismo En la sangre Ponme la imagen De esta persona De este ser Vago Dormilón Trabaja en el aeropuerto Aquí lo podemos ver Durmiendo Saludos para Cuba del Cero Aquí lo podemos ver durmiendo Cogiendo su siesta Porque así son los cariduros Los sinvergüenzas Los que nunca hicieron nada Así se pasan todo el día Pero bueno Para que tú sepas la verdad de él Porque tenemos toda la información Escucha bien Para que no te dejes engañar A ti que estás en Cuba Que dices Ay no me voy para Yuma Porque en el Yuma Hay que trabajar En el Yuma La cosa está difícil Que Irma Chilton Tasset Dice que hay hambre Y que si no pagas la renta Te botan En el Yuma hay que trabajar En cualquier país del mundo Hay que trabajar Donde único No se trabaja En Cuba Que por supuesto Tiene sus consecuencias Vas a seguir siendo Siempre Un zarapastroso Un hambriento Aunque llegues a trabajar Trabajando eres lo mismo Pero si no trabajas Bueno Eso es lo que te va a tocar Escucha bien la información Vive Vivió Era de Santa Clara Vivía atrás De la tercera unidad Posiblemente sea hasta Chivato Porque si vivía atrás De la tercera unidad Ya tú sabes Por donde le viene la cosa Y le dicen Pepe Es cristiano Según él Es cristiano Aquí Vendió su casa Hace seis años Vendió su casa En Santa Clara Hace seis años En cincuenta y ocho mil Dólares O cincuenta y seis mil dólares Así que él sabe Que con diez mil dólares No va a coger nada Aquí era ponchero Tiene tres hijas Y no trabaja nada Siempre estaba comiendo Mil En la iglesia O jugando pelota Ya tú sabes De donde viene la fiebre Ya tú sabes De donde De donde viene Este padecimiento Ponchero en Cuba Cristiano Lo veo bien Se pasaba el día entero Jugando pelota Comiendo Ya tú sabes Lo que explica el pollo Llegó Tuvo la oportunidad Eso para que tú veas Dios le daba A quien no tiene que hijar Dios es tan bueno Que a ti Te hizo llegar A los Estados Unidos Con tanta gente Que han perdido la vida Y que la siguen perdiendo Con tal de llegar Y este ser Está pidiendo Diez mil dólares Para regresar al paraíso Sabrá Dios Que querrá él Con los diez mil dólares Porque también puede ser De que quiere estafar A los peligreses De la iglesia A sus hermanos De la iglesia Que se compadezcan Con él Y después se lo gasta Ahí mismo En los Estados Unidos Y no regresa Para Cuba Pero bueno Para ti Para ti Que no haces nada Para ti Que eres un vago En potencia Y que quieres regresar Para Cuba Te voy a mostrar Cuál es la realidad Que te vas a encontrar La misma que dejaste Hace seis años Porque no pienses Que la situación Empeoró No, no La cosa siempre ha estado mala En Cuba Siempre ha estado mala Todavía hay gente Que me preguntan Oye Como estaba eso allá Oye Como mismo lo dejaste Con cola No hay transporte No hay corriente No hay comida No hay nada No hay futuro No es que estuvo buena No, no No es que haya empeorado No, no Es que siempre ha estado mala Mira Como está en estos momentos Cuba Una pareja Que fueron desalojados A base de mandarriazo Porque no tenían casa No especifican bien Porque no tenían casa Pero son personas Que no tienen Ni la oportunidad De reunir No diez mil Ni cien dólares No diez mil Ni cien dólares Para por lo menos comer Vamos a escuchar El testimonio desgarrador De esta pareja Que los desalojaron Porque se metieron En un local vacío Y de momento Vinieron los esbirros Y a punta de mandarria Los votaron Mira Esta es la verdad de Cuba Póngelo Dice que a las nueve de la noche Tú no puedes salir para la calle Yo ando en la calle De día, de noche De madrugada Toda hora Porque yo vivo en la calle Porque me quitaron mi casa Y como no tengo casa Tengo que estar en la calle Y yo quisiera que usted viera La cantidad de gente loco Y todo durmiendo en las calles Con COVID No tienes que ir lejos Mira Yo morí en las calles Y los locos Vieron de locos Tú vas a ir pagando En las esquinas En los parques De 23 De todos lados ¿Con qué moral van a hablar? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es eso? Ah, bueno Si yo vivo en la calle Yo no tengo casa Entonces cuando yo reconozco A estos locos Y a esta gente Que están pasando hambre Entonces me pueden decir Que no puedo estar en la calle Porque no puedo estar en la calle O a mí me lo tienen que llevar Bueno ¿Por qué ustedes Acaban de entrar aquí Y ocupar esta vivienda? Bueno Porque no tenemos de vivir Estamos en la calle Nos están metiendo mucha Cada vez que nos ponen en la calle Y eso Y no tenemos de vivir Porque no tenemos casa Y me quitaron mi casa Mi casa me la quitaron Y yo tengo los papeles Ahí Cuento con mis papeles Y yo Que me quitaron mi casa Yo no tengo casa Y yo en la calle No puedo seguir Pueden grabar Pueden grabar Pueden grabar No le tengo miedo Nosotros tampoco Le tenemos miedo a nada Así que ¿Caballero? No, nada No, chihuahua También pueden hacer Lo que quieran Caballero Aquí Pondrame a la policía Nosotros le vamos a hacer La policía ¿A quién tienen que llamar? Ahí Ah, entonces Cada uno en su lugar Además no va a hablar El problema que tiene Cada cual de vivienda Eso Lo tengo Tiene que resolver Su problema Tiene que resolver Su problema de vivienda Con quien tiene problemas Mis problemas Yo tengo mis papeles De mi vivienda Que me la quitaron Y yo tengo mis papeles Aquí cada uno Resuelve el problema Y yo también Me metí en la micro Una tonga de años Y yo también Y me jodido mucho Y estoy en la calle Y me están pegando mustas Y no voy a pagar una más Con el mayor respeto Que todos se pueden merecer Porque me tienen Conmigo a mustas Porque estoy en la calle Cuando venga la policía Nosotros le vamos a decir La que tiene que llamar Y ellos entonces No lo tienen que hacer No tengo nada Contra nadie Que quiera eso Es su problema Que se quiera coger para eso Es su problema El problema No es ni con la policía De que venga el que viene Lo tienen que usar Y que no es ni la policía, para que sepan, no es ni la policía, es que tiene que venir aquí. Hay ordenes que venga para acá de la seguridad del Estado. No vayas a tocar nada, para que sepan. Nada vayas a tocar. Mira, tu problema es el candado. Ok, se te paga tu candado. Mira, si tu problema es el candado, se te paga. Mi problema tampoco es con usted. Aquí la policía ni va a resolver ningún problema. Aquí cuando venga la policía, viene, mi hermano, si el problema es el candado, usted se le desempece el problema. No, mira, eso se le despeda. Eso se le despeda. Eso se le despeda. Eso se le despeda, mi amor. Mi amor, eso se le despeda. Eso no tiene que venir a usted. Tu compita, es tu trabajo. Eso está bien. Ese es tu trabajo. Eso está bien. No, no tiene nada. No, ese es el trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Así trabaja la dictadura. Fíjate bien a lo que te vas a exponer si regresas para Cuba. Esa es la verdad. Son unos fascistas. No creen en nadie. No tienen humanidad. No creen en nada. Ni en nada ni en nadie. Ni son revolucionarios, ni son socialistas. Ni creen en nada. Por decencia. Porque nosotros sabemos. No creas en los cantos de sirena. Ponme la cara, ponme la cara a ver de nuevo. Ojalá. Ojalá que tú sí regreses. Tú lo que tú te mereces es eso. Regresar. Ojalá que te aparezca no 10 mil. 100 mil. Un millón. Para que tú regreses. Para que tú veas cómo se te va a hacer sal y agua. Y cómo ellos mismos te lo van a robar. Porque no piensas que te van a aplaudir. No piensas que te van a aplaudir. Sí, tú eres comunista. Tú dijiste la verdad. La verdad que ellos quieren oír. Porque es una mentira. Viste cómo ellos son capaces. De sacar a una familia. De un local vacío. Que no le hace mal a nadie. Que no tienen dónde vivir. Que le están poniendo multa. A todos los que vivan en la calle. Solo la cosa es ponerle una multa. A dónde llegan esta gente. La desesperación que tienen. En robarte el dinero. Porque están pasmados. Están quebrados. Ningún país del mundo. Ninguna empresa. Le quiere dar nada a fiado. Porque no pagan. Son ladrones. A un vagabundo. En plena calle. Que te pongan una multa de 2 mil. 3 mil pesos. Eso es injustificado. Eso es inhumano. Con tanta gente viviendo en la calle. Y locales vacíos. Ahí mismo en La Habana. Y no sean capaces. De dárselo a la gente. Que construyan la gente. Ese es el fascismo que se vive en Cuba. No te dejes engañar. Ni los que están adentro. Ni los que están afuera. Pero bueno. Gracias a Dios. Vuelvo y repito. En Cuba hay un nuevo despertar. Poco a poco la juventud cubana. Se está dando cuenta. Que ese no es ni el presente. Ni el futuro. Que queremos para nuestra familia. Y poco a poco. Todos los días. Encuentro. Llamados como este. Mira este joven cubano. Joven cubano. Como hace un llamado. Para que todo el mundo salga para la calle. Dice Cristian Michel. Cuba. La juventud está presente. Esperando. A que un líder. De la orden. De reunirse con seriedad. En un lugar específico. En un lugar específico. Temiendo que tengan que pasar trabajo aquí. Yo no soy guapo. Ni nada de eso. Pero donde está la juventud. Que si lo es. Dentro de unos días. Si nadie sale a reclamar conmigo. Sal de a reclamar. Solo. Y que me den golpe. Si me van a dar. Y. Si desaparecerme. Si me van. Y a desaparecer. Si me matan. Por lo menos. Fui un joven. Que no tuvo miedo. De dar la cara. Por mi país. Y por mi gente. Lucharé. Por tus hijos. Patria y vida. Esto es un joven cubano. De los tantos que hoy. Se están llenando de valor. Y están diciendo. Basta ya. Tú lo puedes ver así. Sencillo. Lo puedes ver. Bien jovencito. Bien inmaduro. Pero si muchos como él. Pensaran igual. Esa dictadura. Se cae el momento. Y el mensaje que les voy a mandar. A él. Y a todos los demás. No esperen ningún líder. Ese líder. No existe. Ese líder. Puede ser. Tú mismo. Porque cuando todos salgamos al mismo tiempo. No pienses que va a llegar alguien. No para nada. Ese alguien no va a llegar. Ese líder. Ya lo tenemos. Ya los tenemos. Pone la foto. De todos aquellos. Que se están levantando a diario. Que hoy. Están presos. Y nadie los mandó. Nadie les pagó. No esperaron por ningún líder. Al contrario. El líder. Puede ser tú mismo. Alza la voz. Tú puedes ser un héroe. De los cobardes. No se ha escrito nada. Nosotros estamos aquí. Para apoyarlos ustedes. Es bien fácil. Primeramente. Salir. Y pedir por tu propia libertad. Pacíficamente. Porque lo primero que tienes que hacer. Es pedir por. Por ti mismo. Lo más fácil. Es pedir por ti mismo. Porque ya el segundo paso. Es pedir por los demás. Pero si ya. Tú das el primer paso. Que es pedir por ti mismo. Que es la misma preocupación. Es el mismo trabajo. Que está pasando todo el mundo. En general. Porque en Cuba. Hay 11 millones de pobres. Y lo mismo que tú estás pasando. Lo está pasando todo el mundo. Es coger tus redes sociales. Y decir. No aguanto más. Basta ya de abuso. De represión. Queremos libertad de expresión. Queremos un futuro. Aquí está el gato. Luis Robles. Denise Oli. Luis Manuel. Michael Orzobo. Mujeres también. Mira. Hay Eilis por aquí. Muchas mujeres en estos momentos. También se encuentran sitiadas. No esperen a uno. Al contrario. Ya hay muchos. Que dieron el paso. Darlo tú también. Patria y vida. Para todos los que están mirándome. En estos momentos. Desde la isla. Porque el momento. El momento está llegando. Quítame la música Ale. Yo sé que muchos están esperando. Yo sé que tú estás esperando. Ese líder. Yo sé que tú estás esperando. Ese cambio. Pero ese cambio. Ya está sucediendo. En tus propios ojos. Ya ese cambio está hecho. Y por si tú no lo sabes. Esa dictadura. Ya se cayó. Ya nadie cree en eso. Lo único que sostenía. Era el pensamiento de muchos. Que todavía siguen defendiendo. Pero son los más viejos. Esos viejos. Que también no tienen medicina. No tienen un salario. No tienen una chequera. No tienen comida. No tienen medicina. Pero nosotros. La juventud. Dijo. Basta. Y ya estamos en la calle. Me llega la información. Directamente. Desde mi barrio. Jesús María. Ese barrio. Que me vio a mí crecer. Ese barrio a mí. Que me vio. Fortalecerme. En mis ideas. Porque cuando yo llegué a Malia. Cuando yo llegué a La Habana Vieja. Fue que pude descubrir. La realidad. En la cual. Se vivía en Cuba. No me defraudó mi barrio. No me defraudó mi gente. Gracias a todos los que se comunican conmigo a diario. Gracias a todos los que seguro. Más que seguro. Saben el legado que yo dejé. El legado que también muchos jóvenes en Cuba están dejando también. Saben que también que los que están plantados. Los que están presos en estos momentos. No se van a quedar en el olvido. Les voy a poner la imagen. De un estallido social. Para todos aquellos que dicen de que no es posible. De que nosotros los cubanos tenemos miedo. De que falta mucho. Para nada. Al contrario. Esto es patria y vida. Y lo que tú piensas que se va a demorar. O que se está demorando. Ya está pasando. Ya está sucediendo. La gente en la calle. Protestando. Enfrentándose. A un ejército. Bien armado. Pero que cuando todo el mundo sale al mismo tiempo. Sale y se enfrenta a esa dictadura. No hay quien nos pare. Somos más que ellos. Somos un pueblo cansado. Oprimido. Y también valiente. No somos cobardes. Para todos aquellos que se enfrentan. O aquellos que siguen engañándonos. De que somos cobardes. De que no nos vamos a unir. Les tengo un mensaje. Ya quedan menos que antes. Patria y vida. Vamos a escuchar por primera vez. Un estallido. Desde el mismo corazón de La Habana Vieja. Desde mi barrio. Amalia en Jesús María. Saludos para todos los amalianos. Que están cansados. En mi misma cuadra. Al doblar. Enfrente del sector policíaco. Los jefes de sectores. Que tienen asfixiado. A todos los jóvenes de mi barrio. Que cogen presos injustamente. Con leyes arbitrarias. Como la del peligro. Leyes imaginarias. Que según ellos. Predicen que tú puedes realizar. En un futuro. Un acto delectivo. Que te llegue a coger presos. Sin pruebas. Donde único existe eso. Es en Cuba. Sin probarte nada. Te meten en el peligro. Si prosperas. Y tienes un negocio. Enriquecimiento ilícito. O alto nivel de vida. Donde un país. Es prohibido la prosperidad. Y está prohibido acumular riquezas. Ese país. Y esos dictadores. No pueden continuar. Ya está pasando. Ya está sucediendo. Estallido social. Barrio Jesús María. Habana vieja. Comparte esto. Compártelo. Seguro más que seguro. Barrio. ¡Aquí está la noche! Barrio y está ahora de hoy. miren el vídeo detenidamente esto empieza ahora te voy a poner el vídeo completo para que veas como poco a poco se va desencadenando y ocurre la explosión llega la policía llegan los camiones llega la seguridad y todo el pueblo sale este es el principio vamos a verlo detenidamente comparten el vídeo ahora americano está carísimo para atribuir a todo el volumen a esta hora mira cómo empieza todo mira qué fácil es yo la galería mira cómo la chispa se aprendió que vengan todos que les vamos a pasar por arriba con amalia nadie puede jesús maría los amalianos y respeto esto es un suave suárez entre apodaca y gloria al frente del sector compártan que son imágenes exclusivas esta imagen no ha salido todavía en ningún medio de prensa somos el primer programa en ponerlas en todos los grupos de facebook denme un like apóyenme para que youtube detecte de que ustedes están apoyando todo lo que se dice aquí padre esto empieza ahora esto es lo que todo el mundo está esperando esto es poco a poco mira cómo está el barrio uno de los barrios más pobres y más humildes de Cuba Habana Vieja a pocas cuadras del Capitolio de la Asamblea a pocas cuadras vamos a escucharlo que estoy emocionado una vez más una vez que no hay y a a a a e a a a a ya llegaron los perros no voy a la ley 32 no te pueden pegar ahí cállense Ahí, ahí Ahí, ahí se escuche, carajero, cállense la boca ahí Abajo Canel, abajo las piernas en dólares Esto empieza ahora Taino 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 Segal en todts 1-6 Taino Ahora salen Tranquilos que ahora salen ¿Le meto mano o no le meto mano? Están llamando a ver si proceden Son las 11 Casi las 12 en La Habana, Cuba Recuerden que hay toque de queda Nadie puede estar en la calle Pero miren como termina eso Están llamando a ver si proceden Pero miren como terminan Síguelo Calento Dice que abajo el MLC Las tiendas en dólares, MLC Várate, Taylor Abáfalo ¡Taylor! La seguridad del Estado Acá está llegando la seguridad ¡Arriba! Y con la canción de Patre Vida puesta ¿Qué tal, Diego? ¡Taylor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ah jodidas! ¡Se está volando! Están llamando a ver si entran. Ahí se cortó la directa y se volvió a conectar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si, si, si, ya Zwero! ¡Suscríbete al canal! ¡P UAV, Lulu beatriz! y 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 te diste cuenta te estás dando cuenta como ellos no van a poder con el pueblo pleno toque de queda el toque de queda de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana pero el pueblo ya está asfixiado estamos como viviendo en barracones con condiciones precarias sin agua sin luz sin comida con tremendo calor las casas cayendo se nos encima lo menos que podemos hacer salir para la calle romper ese cerco romper las cadenas ellos no van a poder con nosotros fíjate que estaban temerosos y decía entramos o no entramos o no y se tuvieron que ir porque saben que cuando el pueblo sale unido al mismo tiempo no hay quien los detenga la gente en la calle en pleno toque de queda no creyeron en multa no creyeron en policía eso fue el frente con frente al sector de jesú maría de que estamos hablando nosotros somos más que ellos ellos son un poquito eso es lo que hay que hacer y ya está sucediendo lo que todo el mundo quiere que el cubano llegue hasta ese punto lo están consiguiendo no piensen de que el cubano es un carnero y que va a estar toda su vida al contrario ya es una nueva juventud es una nueva ideología un nuevo pensamiento por eso les digo de que sus días están contados y todo aquel chivaco todo aquel que se siga prestando para seguir protegiendo a ese desgobierno les digo algo vamos por ustedes prohibido olvidar vamos por ustedes para que sean juzgados también ok todos esos juicios sumarios que ustedes hacen todos los días a ustedes también se lo vamos a hacer pero juicios sumarísimos más rápidos todavía fugaces ese es el pueblo de su maría ese es el pueblo de la vanavía y pronto poco a poco sé que también todos los barrios adyacentes como colón belén los sitios centro habana cayó hueso todos van a salir poco a poco porque nosotros nuestra familia en la que está sufriendo y cuando todo el mundo salga al mismo tiempo ellos se van a ir corriendo tenganlo por seguro ellos van a salir corriendo patria y vida es lo que toca ya está sucediendo el estallido ya está sucediendo así que nos queda poco déjame leer los comentarios Ale déjame mandar saludos a todos los que están conectados viste cómo está el barrio Ale si nosotros hubiéramos estado ahí estuviésemos ahí calentando pero ese es el legado ese es el legado por eso es que todos los días hacemos programas como este por eso todos los días incentivamos a los jóvenes a que lo hagan porque se están liberando ellos mismos ¿me entendiste? saludo para Livia saludo para Romano saludo para el Uruguayo saludo para David saludo para la China saludo para Miki saludo para Papito saludo para Sofía saludo para Tuti saludo para Calvin saludo para Rafael saludo para David saludo para Rolando saludo para Josué saludo para Jorge Caballero mira te voy a recomendar ya que estás conectado por aquí Feliceri Launfield si te quieres comprar una buena casa un buen carro una mansión si quieres hacer tus sueños realidad mira te recomiendo Ale Feliceri Launfield el mejor bufete de abogados así mismo como estás escuchando si tuviste un accidente resbalón y caída Feliceri Launfield oye saludo saludo voy a seguir ponme Feliceri por ahí Ale ponme los cheques Ale ponme los cheques de Feliceri y llama ese número en pantalla que realmente apretaste de verdad son los mejores Feliceri Launfield llama Alejandro Feliceri Launfield los mejores y por qué te recomiendo Feliceri escucha bien para que tengas una idea si tuviste una caída recuerda que ellos te van a ayudar con todos los daños te van a arreglar tu carro van a pagar tus facturas médicas van a incluir los días que pierdas de trabajo y te van a pagar una compensación monetaria por los daños ocasionados Feliceri Launfield el mejor bufete de Miami y de toda la Florida ponme el número en pantalla llama ese número 786-498-3790 Feliceri Launfield llama Alejandro si te duele por aquí si te duele por allá llámalo que ellos te van a dar buena compensación saludo para mira por aquí me están ayudando María Jesús Miranda saludo a María gracias por ayudarme en el super chat que lo estoy viendo por aquí también te voy a recomendar la mejor clínica escúchame bien si tú de momento tienes algún problemita en la boca algún diente que si esto que si lo otro no esperes más te van a estar esperando te van a atender bien te van a tratar bien porque son los mejores todos los pacientes salen complacidos porque en la clínica número uno de Miami y de toda la Florida la clínica del doctor Cabrera llama ese número en pantalla 305-596-0322 hacen este tipo de trabajo trabajos profesionales si te quieres hacer un buen diseño de sonrisa miren los trabajos miren estos trabajos saludo para el nieto de Luisa saludo para ti mi hermano mira escucha bien todos los tratamientos que hacen bajo un mismo techo porque te hacen todo son profesionales dice te hacen coronas puentes fijos dentaduras limpieza sencilla limpieza profundas diseños de sonrisa empastes carillas tratamientos de conducto todo te lo hacen en la clínica del doctor Cabrera ponme la dirección ponme el video para que la gente vea en confort y escúchame bien lo más importante si tienes seguro dental escucha bien si tienes seguro dental y no lo usa bueno tienes completamente gratis una limpieza una radiografía y tu cita completamente gratis llégate por aquí y si no tienes dinero escúchame bien sin dinero pamado llégate que te hacen un financiamiento que lo vas a poder pagar de por vida la mejor clínica de el doctor Cabrera dime Ale mira dime Ale si tu estas trabajando ahora mismo en Telemundo en Telemundo o Univision una cadena esa grande ABC Fox News si ya ok wey como tu pon vos como si fuera de un comercial sabes tu sabes la voz esa de un comercial dime como mas o menos como tu no menos mal que bueno la gente sabe que yo no soy profesional de que yo no soy universitario que no soy artista que yo soy un cubano normal menos mal que la gente sabe eso y yo siempre lo especifico porque a veces a mi se me van las cosas me equivoco y hay veces que en el mismo inglés no lo se pronunciar bien saludo para si manta pero bueno si yo fuera a un un profesional eso tu sabes del doctor Cabrera llegame no me sale chicos no me sale no me sale la gente sabe que yo hablo así ustedes saben que a mi se me van las cosas para mi es mejor así a veces meto tremendos juniatos pero bueno dime Ale para mi es mucho mejor así que seas normal natural la gente sabe que yo soy así es natural vamos con los chismes de farandula porque me queda Julien Oviedo me queda el arresto de Bonkot detuvieron a Bonkot me queda el chulo me quedan me quedan varias cosas que seguro que si leíste el título del programa eh de momento te vas a entretener con esto porque el mismísimo Julien Oviedo saludo para ti Julien yo sé que estás gastando los datos móviles para poder llegar hasta esta parte donde vamos a hablar de ti pero tu sabes que nosotros siempre estamos live chicos estamos flotando bueno dice Julien Oviedo que se ha metido un look como este esto es un look una onda leopardo una onda vi otro animal por allí que la gente me lo estaban diciendo dice Julien gracias mi hermano donde Dorian Cuba por este cambio de look me encantó mucho el leopardo modo leopardo ahí está Julien cambiando la imagen decían algunos que estaba desaparecido que se apareció que estaba un poco depresivo y algo que yo siempre le he dicho a él que no coja lucha con los comentarios que no se moleste con la gente porque lo he visto varias gente lo hizo lo he visto varias veces fajándose con la gente en las redes sociales Julien tiene talento chico yo siempre te he dicho que tienes talento lo que tienes que concentrarte en tu música y no coges tanta lucha ponme por ahí Ale cuando se estaba haciendo el look este de leopardo ahí cuando se estaba haciendo su nuevo look pero bueno alguna gente también dicen de que estuvo regresando para Cuba porque no le está yendo bien allá en los Estados Unidos que no tenía presentaciones y decidió regresar a la isla para estar en su casa y para más o menos como que dejar que pase este problema con la pandemia y estas cosas no sé porque en los Estados Unidos hay pandemia pero se siguen presentando los cantantes que si esto que si lo otro pero bueno sus motivos tendrá en algún momento dirá que es lo que está pasando con él aunque ya él lo ha dicho de que ha estado a punto inclusive hasta de quitarse la vida que ha estado depresivo pues bueno ojalá que se recupere pero de lo que sí me llamó la atención fue el look este que me iba a decir Ale no si dale dale me iban a decir algo porque yo yo sé que a ti te gusta decir cosas bueno para mí para mí eso está feísimo quiero decirte eso está ahora mismo eso es un look innovador no no eso ahora mismo está en candela él se quedó él tenía dos poquitos de tinte sí pero Dorian es así chico Dorian tenía dos poquitos mira mira él fue y dijo oye Dorian hermano déjame hacerme rubio y él le dijo mira tengo un poquito de rubio y un poquito de negro pero a lo mejor fue palmado fue palmado para allá y dijo oye Dorian no me alcanza para uno completo y dice Dorian espérame con este pero mira eso pero es un look innovador chico es innovador ponme por aquí como lo están comparando porque la gente son imaginativas y dicen de que no es un leopardo que es una hiena eso parece una no el público es quien tiene la última palabra pónganme en los comentarios familia que ustedes creen de este nuevo look de Julian Oviedo si más bien es una hiena o es un leopardo la gente se pone como se pone dice que la pantera rosa es una cáscara de plátano dice un dálmata dice horrible ese pelo tigresa dice Dorian está acabando no Dorian siempre ha sido así Dorian es innovador quien caiga en las manos de Dorian ya tú sabes lo perdemos lo mismo que te mete un rosado con un verde fuchan el que te mete ya tú sabes son cosas nuevas yo se lo he visto son cosas tú sabes innovadoras yo se lo he visto a J Balvin este toque ese no si pero el es fanático de J Balvin original ajá pero el es fanático de J Balvin si no yo se lo he visto a el y de verdad que si ha quedado inclusive al Tiger se lo he visto dice Sofía parece una diarrea con salmonella pero es que mire el color ese es un color mostaza color es que es que ustedes están atrás chicos ustedes están atrás es un invento ustedes no son falchos parece el coronavirus Julien sabe Julien siempre ha sido facho se ha caracterizado por ser así innovadores es chiquitico tú sabes cómo es la cosa esa es moda eso es farándula eso es tú sabes pero uno llamar la atención uno que no la estuvo pasando muy bien y que de momento se molestó y que le hicieron pasar un rato bien amargo es uno de los humoristas preferidos por los cubanos el mismísimo a mi hay que matarme saludo para ti bonco bonco guiñongo que fue detenido por la policía lo cogieron en un mal momento a una mala hora y bueno vamos a escuchar de su propia voz que fue lo que le estuvo pasando a mi hay que matarme el bonco ponlo por ahí bro cuando es el amanecer vas a trabajar y te encuentras con el policía más hijo de perra del mundo discúlpenme los policías que son buenos bro discúlpenme los policías a esta hora de la mañana bro que un policía te pare y te ponga una muta es increíble early in the money bro eso nada más me pasa a mí bye bro que cuando es el amanecer vas a trabajar y te encuentras ponganme en los comentarios también porque ustedes son los que tienen la última palabra porque habrán parado a las 5 y 40 de la mañana al mismísimo quiñongo cuáles son los motivos ponganme ustedes habrá estado no sé bajo los efectos habrá estado haciendo locura aunque él dice de que él lo que hizo fue como que pasarse de un carril en la calle y el policía dijo oye espérate un momentico eso no se puede hacer está en contra de la ley pero bueno el público tiene la última palabra yo todavía estoy leyendo los comentarios de julien de julien la gente se quedaron conectado con julien dice carlos otero ligó a la policía dice porque estaba cagán dice este lo que estaba era borracho ganas de joder al guardia ese a mí también hay que multarme dice por aquí en vez de a mí hay que matarme a mí también hay que multarme bueno mi hermano te tocó brother así que para la otra ya tú sabes voy a por tu carril pero otro que también me percaté que que viene con mucho brillo que viene con mucho resplandor fue el mismísimo el chulo que estuvo visitando Alexander el monarca de gente de zona ustedes saben que Alexander se está recuperando de la operación de la voz dicen algunos que se hizo una operación de que en los Estados Unidos como están los mejores médicos que son capaces no solamente de cambiarte la cara de cambiarte la nariz o cirujanos plásticos sino de ponerte la voz de otro cantante y me dijeron de que Alexander se puso la voz de otro cantante no sé pónganme en los comentarios a qué voz ustedes creen que él aspiró y que él pagó tú crees que sea verdad eso yo no sé porque yo no yo no yo no vivo en los Estados Unidos pero dicen de que sí que te pueden cambiar la voz pónganme la voz que tenía antes a quien se parecía y la voz que él se puso en estos momentos Jorge Junior tú te imaginas que Alexander se le había puesto la voz de Jorge Junior no sé pónganme la igual que Jorge Junior para que suene igual que no sé no sé no sé dice dice mira hablando de de Bonko dice estaba con una revita en el carro y por eso lo partieron dice que de Cándido Favre dice André que el de Jomín yo ustedes se pasan Jomín Jomín jajajajaja dice Casel Indión jajajajaja Virgen saludo Virgen dice la voz de fideo de Castro dice guiñongo de los pormenores de Cándido Favre se puso la voz de la señorita Dayana Ustedes se pueden... ¿Tú te imaginas el Sanders? Y se formó la gozadera Dice de Jorge Juniors Dice a la voz de Tania Pantoja Bueno, no sabemos, no sabemos Hay que esperar los resultados Porque me estaban diciendo inclusive De que el tratamiento Podría demorarse hasta un año ¿Un año? Sí, alguien me lo dijo No sé si será verdad, pónganme en los comentarios Si la operación que se estuvo realizando Porque dicen que como es un lugar húmedo Es un lugar húmedo Las heridas, las cosas Se demoran más en sanar Y para que se recupere Y que tenga éxito Esta operación tiene que estar en completo reposo Por lo menos un año No sé si será verdad eso Ustedes se imaginan un año sin Alexander Pero Alexander es tonto ¿Por qué no se hizo eso? ¿En el 2020? Porque no había concierto Porque no había nada Ahora que hay concierto y de cosas Dice Le sacaron un dejo de la garganta La voz de Mili gritando con Yomin Ustedes se ponen malos Ustedes se ponen negativos Dice Él quiere la voz de Jaila Ja, 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 ja Ay, mi madre Dice Sí, no sé qué cosa Salió el seguro Dice La voz del Chavo del Ocho Saludos desde Brasil La voz de De nuevo José Luis, mi hermano No me hagas repetirlo Dice Julien es flojito Y de cartón Usa es para los urinales La voz de Jaila Bueno, déjame no leer los comentarios Porque ustedes son Ustedes son malos Y pueden ser peoros Ustedes se mueren como se mueren Bueno, vamos a seguir con el Chulo Porque estábamos hablando del Chulo Y nos desvirtuamos Tú sabes que al Chulo Le está yendo bien Se compró un Lambo Un Lambo Ginny Y como que quiere estar Porque sí Se lo merece también Así que no seamos envidiosos Caballeros Pero bueno Déjenme en sus comentarios Qué creen de esta reacción Que hizo el Chulo Ponga el Chulo por aquí El Chulo El brillante el Chulo Chulito ¿Qué hay? ¿Qué se respondió? ¿Qué se respondió? ¿Este? Sí Todos los quilates y llamantes Que tengo arriba El Respondor ¿Qué hay? ¿Qué se respondió? ¿Qué se respondió? ¿Este? Sí Todos los quilates y llamantes Que tengo arriba Oye El Chulo lo veo Envuelto en prenda Envuelto en carro Pero hace falta Que tiene un tema duro Porque hace rato No lo escucho Un tema duro ¿A ti te gusta el...? No, chico Porque es verdad Está pegado Oye El tema con Farruko Está duro Está duro Pero te estoy hablando De la onda repartera Lo que lo hizo a él Pegarse en el top Internacional Está internacional Sí No, hombre Escucha Y hablando de eso Que tú te diste algo Muy, pero muy bueno Él tenía ahora Un Un Lambo El Lambo Pero él tenía Un Rolls Royce Sí Dice él Dice él ¿Y qué se hizo? Porque había Al Amana él Sí Con uno A Jadar Con uno A Jadar Bueno, vale Es el mismo Es el mismo ¿Y se lo pasó o qué? Lo están pagando poco a poco Entre los dos Póngame los comentarios Caballero El Lambo Se lo compró Es alquilado Rentado Prestado Fue para especular Póngame los comentarios Si las prendas son reales Al final de la jornada Nosotros no sabemos nada de eso Yo no sé Porque yo veo a esta gente Que un día con una prenda Y después Ya no salen más Es que no sé Un día salen con unas prendas Otro día Ya no salen más Con eso Bueno mira Hablando de prendas Te voy a recomendar La mejor joyería Donde sí El oro Brilla Y tiene tremendo resplandor Donde no ligan el oro Con nada Donde el mejor precio Del oro Lo tiene Grimal Joyería Ahí Llegate por Grimal Joyería Si te quieres comprar Una cadena Como la que tiene el chulo Con suave Con diamante De verdad Paya No te quiero decir Que la del chulo Sea mentirita Sea falsa Lo que yo sí Te voy a recomendar Y sí te aseguro Que el mejor oro El mejor trabajo En relojería En joyería Se hace en Grimal Joyería Llegate por allí Tienen dos sucursales Tienen dos sucursales La que más cerca te quede Pero de momento Si no te quieres llegar A ninguna de las dos Descarga la aplicación De Grimal Que está disponible Para todos los dispositivos Android Y Apple Baja la aplicación Chequeas todo el inventario Compras online En la tienda Y el envío Es completamente gratis Así que Baja la aplicación De Grimal Si no te quieres llegar A las dos sucursales ¿Qué más dice el chulo? Porque el chulo sigue hablando Dice Él dice que sí está pegado Póngalo por ahí Déjame escuchar al chulito Vamos a ver Quiero darle Una noticia buena Para todos mis seguidores Que me apoyen Que me quieren Y una noticia Mala Para los haters Para los detractores Quiero decirle De que Lo más pegado Lo más feo Lo más crudo Lo que más se escucha Lo que más suena Soy yo No soy usted Mi gente Quiero darle Una noticia buena Para todos mis Yo estaba revisando Ahí en las redes sociales No sé para quién Habrá sido el comentario Este puede ser Que sea para El Kimi Y el Jordi Sea para algún repartero ¿Para quién tú crees Que sea esto Ale? El Camel ¿Fue para el Camel? El Camel ¿Y por qué tú crees Que haya sido para el Camel? Porque hay Hay sus cosas Porque el Camel Se juntó con el Choco Entonces entre ellos dos Van a Que entre el Choco Y el Camel Van a sacar Un tema ahora Sí Y hay que Ritar Lo que pasa que ¿Qué tienes del Camel por ahí? Saludos para ti Camel Otra cosa Otra cosa El carro grande chulo Sí No es el El de él No Este no es el Apollini Es un Maserati creo ¿Este es un Maserati ahora? Es un Maserati Es un Maserati ¿Pero cuál es la fiesta esta gente? No entiendo nada Te estoy diciendo Que esta gente está influyendo Pero él tiene un Maserati ¿Este tiene un Maserati también? Creo que sí Creo Un Roll Royce Un Roll Royce Era lo que tenía él Y se ve lo que no es ni de él ¿Tú crees Ale? Que todo eso son de las El chulo está pegado Que son de las mujeres chicos Son de las mujeres ¿Pero de qué mujer Ale? De la mujer de las Jevita Sí ¿Tú crees? Pero las Jevita es empresaria Bueno Es dueña de una empresa Bueno Amo factura Amo factura para eso Factura Factura bastante ¿no? A lo mejor Pero él es el chulo chicos A él le queda bien A él le queda todo bien Ponme por ahí lo que dijo El Camello Porque el Camel Desde la lejana Italia también El Camel anda por Italia Por allá Camel Darle mi saludo Por allá Al rival Que está en su perro Apagón Por favor Regalen una canción Al rival chicos Que está un poco descoordinado Estaba diciendo Que estaba desaparecido En las redes sociales Porque estaba Enfocado en su música Y lo que acaba de sacar Ahora mismo Es tremenda perra Plasta Que no se va a pegar En ninguna parte Así que chicos Hazle un favorcito Al rival ahí A ver si tira un chicharo ¿Me entendiste? A ver si puede pagar la renta Puede pagar los biles Que lo veo un poco Como que desorientado Bueno El Camel Tiró esta discografía Tiró para Tú me entiendes Como decir Oye Mira cuántos temas Tengo yo pegados Y dice Camel Dice el Camel Que le puso la foto De su amigo Fallecido El Bacocó Que en paz descanse Se quitó la vida Por eso es que siempre Luchamos en este programa Porque los jóvenes en Cuba Muchos Deciden quitarse la vida Y bueno Y que en paz descanse Él pone la foto De su amigo En la foto de Instagram Dice el Camel Me gustaría dejarles Estos Estos Resultado Sin fallar una Se me quedaron Algunas otras Que me las tumbaron En el millón Y las que he regalado No hay reparto Con más No hay repartero Con más temas En el millón Basten De Basten Basten De hacerse Los duros Bástense Yo creo que está ligando El repartero Con el cubano Con el italiano Y entonces Basten 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 De hacerse Los duros Bueno de momento Eso para quien es Eso yo creo No se mira Jomil comento Dice Duro Los palos Son palos Y eso No se olvida El Jomil es otro Que le está rindiendo A todo el mundo ahora Chicos como que rindiendo Chicos Que no comentaba Antes a nadie Él antes no le comentaba A nadie Nadie Jomil comentarle a alguien Eso era Un programa con él Jomil le comentó Fulano y tal Ahora le comenta A todo el mundo Pero está recapacitando Está madurando Poco a poco Jomil le ha madurado Poco a poco No es lo que está pagado Está más sociable Viste los temas Los últimos temas Ningún video le llega Al millón Ninguno Ninguno El video que más tiene Tiene 500 mil ¿Qué fue de la polémica? Y salió casi en cuero Con la otra Pero fue de la polémica El del caballo Exactamente Que fue que estaba desaparecido Que estaba en la frontera Y como único ¿Tú crees que por esa polémica Fue que llegó casi al millón? Claro, claro Casi al medio millón Llegó al medio millón Ah, llegó al medio millón 500 mil tiene Y los otros temas ¿Cuántos views tiene? 200 mil 300 mil Pero que me dice Los videos de los mil Están buenísimos Buena producción Está haciendo buen trabajo Los videos están buenísimos Lo que está malísimo es él Los temas esos Mira, dice Oye Alex Deja mi jabado tranquilo Dice Saludos de Baracoa Saludos a todos los cubanos Que me están viendo Bueno familia Mira también El tag que le comentó El melonero Le dice el tag El tag que también estuvo fajado Con Camel En un tiempo Alex Los reggaetoneros son así Un día se fajan Un día Tú sabes Hacen las paces Y así que Esto es poco a poco Esto es un día arriba Un día abajo Pero lo que sí sabemos Es que Han aprendido poco a poco De que esto forma parte Del mercado Y si quieren ganar billetes No se pueden fajar Tienen que ¿Me entendiste? Tienen que unirse Dice Alain Suelta a Alex Con el micrófono Mucho talento Biblioteca Están fuertes Dice Alex No está apagado En Miami Se escucha cantidad Y los videos Están buenos ¿Viste Alex? No, no Mentira Mentira Mira Yo quiero que la gente No, espérate, espérate Yo quiero que la gente Comente Alex, escúchame Alex, que Esperen suave ¿Sabes lo que pasa? De que Alex Estando aquí en Panamá ahora Aquí no se escucha Ningún reggaetonero Los únicos que se escuchan Aquí cuando vamos A algún lugar De los cubanos O es gente de zona O es los cuatro Eso no quiere decir Que los otros Están apagados Alex Dime ahora Falso, falso Puedo decir Que comenten solamente Que comenten solamente ¿Cómo se llama Una canción Que este PDA Ahora mismo ¿De Yomil? El nombre ¿De Yomil y Dani? Sí, ahora mismo Bueno, ahí está De Yomil Ahora mismo Que pongan Pónganme los comentarios El nombre solamente Rápido, rápido Rápido, rápido Oye, mira También te voy a recomendar Ya que Si no te gusta la música De uno o del otro Sobrin.com Si quieres ver televisión Full HD 16.000 canales en vivo 3.500 películas 3.200 series Fútbol UFC Canales calientes La televisión cubana Mira Sobrin.com Descárgala ahora mismo Por 9.99 Descarga Sobrin.com Para que veas La televisión Full HD Dice Cuéntale Dice Yo no sé Usa Dice que usa Usa Dice que ninguna Dice Desde que se fue el Dani Bueno ya Ninguna Cero Ale es de la farándula Eso es porque está Apagado No Apagadísimo Apagadísimo Ale tú no estás En Miami Papi Todo el tiempo Está en la radio Puesto No, en la radio La ponen Porque imagínate Ale ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ya dijimos Todos los patrocinadores Crédito 786 Ya lo dijimos ya Ya todos lo dijimos Ponme en los comentarios A la gente Ponme los que Crédito no Crédito no Ya dijimos crédito Creo Ponme crédito de momento ¿Eh? Bueno de vos que lo decís Vamos a decir crédito De momento Porque creo que Crédito 786 Crédito 786 Si quieres hacer Tu sueño Comprarte una casa O un carro Yo creo que ya lo dijimos ya Por un único pago 499 Llama el número En pantalla 786 442 1571 Ponme por ahí No, ponme crédito Ponme crédito Ponme crédito Porque crédito tiene Mucha con Ah, sí, ya Ok, ok, ok Pero ponme crédito Ponme crédito 786 Es muy confiable Ale Ponme crédito Ya Voy a esperar Que tú me pongas crédito Ya, ya Es que se me perdió Un momento Hoy andas mal De nuevo Dale, dale Bien confiable Crédito 786 Así que ya tú sabes Si quieres reparar Tu crédito Si quieres hacer Tu sueño En realidad Llama el número En pantalla Un único pago 499 Ale Hoy está full Ponme crédito Por ahí Ale Para que la gente Vean el número 786 442 1571 Ahora ponme los comentarios Del público Eh Saludos Dice Yomil No canta El rapea Dice Naochina Saludos De Baracoa Gilian Montoya Eso Eso es súper fácil Que pongan Un tema Dice Ale El título El título solamente De un tema Que se usa Ale Pero cuál Patria y vida Es lo que hay Patria y vida Es lo que hay Mi gente Dice El que está pegado Es Justin Bieber Mira Yotuel Estuvo anunciando Hoy también Que quería hacer Una gira Y que le pusieran Póngalo 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 Por ahí Porque lo que me llamó La atención Cuando Yotuel Estuvo posteando En sus redes sociales Hoy Que quería hacer Un concierto Que ustedes Le dijeran A donde Fuera la primera ciudad Que ellos fueran Imagínense ustedes Que cuando él puso Eso El primer comentario Que alguien le puso A la primera ciudad Que la gente Querían que ellos fueran Aunque ustedes No saben a donde fueran De todas formas Vayan poniéndomelo Ustedes Vayan poniéndomelo Ustedes ahí A donde ustedes Quisieran Que fuera Yotuel O es Oricha El concierto Es Yotuel O es Oricha Porque creo que Oricha Va a ser una canción De nuevo Va a ser un disco En el año 2025 De aquí al 25 Es Coricha Se va a volver a unir Para un disco Así que Hay que No sé No sé No sé No sé Dice En Miami Dice En Miami Dice En Miami No Escuchamos a los chivatones Dice Por ahí Miami Padre hay vida Él está rico Pero Que va hermana Apagó un total Dice Nao China Creo que están hablando Yomir todavía Que no sé Dice Avani Parra Dice que en Miami Ponme por ahí Lo que puso Yotuel No Antes de eso El número uno En Miami Hayalia Es el Tiger Si Yomir no aparecía En ninguna lista Suficiente con eso No es así Es verdad Es verdad El Tiger está El número uno En España también El Tiger Si está pegado Ya Es la verdad Apagó Ponme por ahí Lo que dijo Yotuel Dice Yotuel Y acércame lo que dijo Ale Acércame lo que dijo Para que la gente También lo vea Si acércame Para que la gente Lo vea El primer comentario Dice Yotuel ¿Quién está listo Para los conciertos Del tour? Patria y vida Y a qué ciudad Quieren que vaya Y el primer comentario Que le pusieron fue Al hospital Calixto García Para que liberen A Luis Manuel Otero Alcántara Patria y vida Qué fuerte está eso Así mismo es El concierto Allá Todo el mundo Para allá Patria y vida Es lo que queremos Pero bueno Cada cual puede pensar Y cada cual puede hacer Con su vida Lo que estime conveniente Lo que yo sí sé Es que si tú de momento Me estás viendo Mándame aquí A mis redes sociales Toda la información Que tú tengas Mañana tenemos Una exclusiva Mañana vamos a hablar En exclusiva Con Domingo Que mañana es viernes Pero bueno Mañana es viernes ya no ¿Qué dijo ya? Qué rápido se va la semana Mañana es viernes Pero bueno Mañana vamos a hablar Con Domingo Domingo es Te acuerdas Que hicimos la historia De Humberto El director de radio De Radio 26 Ahí le hablamos de él aquí El hijo me llamó Y me dijo Oye ¿Quién te dijo Que nos habíamos acobardado? No Te vamos a dar la entrevista Lo que es producción Me dijo De que no Habían cuadrado No habían coordinado Porque ellos querían Hacer la entrevista El sábado Y le dije No, no El sábado no Porque el sábado No hacemos el programa Mañana viene Nos vamos a enterar Por primera vez Por la propia voz De Domingo Director de Radio 26 De todo lo que pasó Con Humberto López Humberto Te tenemos seco ¿Verdad? Te estamos pagando Con la misma medicina Así que mañana Mañana Se van a saber un poco Un poco de cositas Así que Y la semana que viene Amenazas directas De Humberto López Hacia el paparazzi Bueno Él está a punto de escribirme Él está a punto de escribirme Oye paparazzi Oye paparazzi Así los tenemos Mira Y así estoy yo Riendome de ustedes Ciberclaria Cometripa Chivato Comunista Así estoy yo Mira Con todas sus amenazas Nos vemos mañana Patria y vida Es lo que toca Patria y vida Seguro Más que seguro Nos vemos mañana No todavía Chico Oye Espérate un momento Pató ¿Cuántos likes hay? ¿Cuántos likes hay? Déjame ver De verdad Dale Estás loco por irte No porque la niña Está llorando Yo sé que la niña Yo lo sé Yo lo sé Pero cuántos likes Un momentico Y después ya Déjame ver Déjame ver Déjame ver 1400 likes A todos los que me están viendo Recuerden que tenemos un super chat Mira Tenemos un super chat Que siempre se me olvida Y en el super chat Aquí normalmente Si te unes a ese link Para que te unas a la membresía De este canal Vas a tener la posibilidad De poner esos comentarios Personalizados Por solamente 2.99 Caballeros 2.99 Únete al link Al link El link que está aquí En los comentarios Para que pongas esos comentarios Personalizados A todo el team De Paparazzi Cubano Todos los que tengan la llave Compartan el programa En los grupos de Facebook Vamos a darle like Ale ¿Has dado like? ¿Has dado alguna llave hoy? ¿Has dado llave hoy? Ah bueno Dice Ale que si Ha dado ya las dos llaves El día de hoy Ustedes saben que Ale Le da la llave A los que más comparten A los que le dan like Recuerden De que YouTube detecta Si ustedes me están dando like Detecta de que me están apoyando Ok YouTube lo detecta Y no me bloquean No me reportan el canal Así que ese siempre va a ser El apoyo que les voy a pedir Ustedes Que me den un like De que te suscribas Para que YouTube detecte De que lo que se está diciendo aquí Ustedes lo están apoyando A todos los que quieran Patria y vida Vamos a darle like Nos vemos mañana Ahora sí Ale Nos vemos mañana Pa' que se fume la locura En la unión está la fuerza Y esto lo está emocionando Y todo lo que sea Chime Noticia Come ya Tienes que encenderlo Con la wifi A las 3 y media Me equivo que te atento Y no te quedas atrás De lo que pasa en la farándula Número uno en la noticia Y no te voy a decir más nada Yo esperate Todo lo que pasa en La Habana Con papá Razzis TV Y la farándula cubana Yo esperate Todo lo que pasa en La Habana Con papá Razzis TV Y la farándula cubana Tengo la última, última Tengo la última noticia Tengo la última, última Tengo la última, última Tengo la última, última Tengo la última, última Echeme el mío, Miguel La Habana Con la guapa para el single Tengo la farándula cubana Niña, te viola esta Yo te soy sincero y no te miento No creo en el talento ni en la fama Lageramente estoy metido a esto Tengo pa' parecer la farándula cubana Porque soy